Shalom y bienvenidos a ustedes quienes nos acompañan a Barra Salom Zotzerferri reportando para la sociedad de la unidad trío de juda de su majestad de imperial Jalil Salasi I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach hoy es miércoles septiembre 6 2017 son las 11 con un minuto pm 11 con 2 de la noche septiembre 6 2017 miércoles continuemos vamos a avanzar aquí el progreso con las clases las cuales nosotros hemos pues decidido llamar algo por el sentido aprendiendo amárico y inglés a la misma vez en español así es que estamos en la séptima parte parte número 7 y pues continuemos a ver empecemos con la primera palabra la cual es sewatch sewatch escrita S sewatch sewatch ahora sewatch sewatch en letras en español sería se se w o ch y no lleva pronunciación de vocal la ch sewatch ahora sewatch significa significa gente 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 en general gente en general gente en general gente en general entonces gente en general se traduce al inglés y se pronuncia people people se escribe p-e-o-p-l-e people gente en dentro de en i-n general vamos a ver g-e-n e-r-a-l people in general 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 no más la pronunciación varía un poco people in general people gente p-e-o-p-l-e in en i-n i-n general general g-e-n-e-r-a-l sewatch sewatch gente en general people in general en otras palabras cuando uno dice sewatch habla de gente pues no es decir que se significa o sea que se agrega esto de en general o sea nomás personas pues múltiples de personas muchas personas ahora la siguiente palabra que presentamos y la cual aprendemos o conocemos es seo sewa la doble u no lleva pronunciación en el en el vocal así es de que es s-e-w sewa casi como sewatch pues la forma singular sería seo y seo se podría escribir con letras de en español s-e-w eliminando pronunciación de vocal con la doble u ahora seo significa diferente a gente en general que se watch múltiples seo significa es por ejemplo el singular la forma sencilla entonces las significancias significancias son hay distintas formas en que se puede utilizar seo la primera digamos que es hombre ahora hombre en el inglés se dice man hombre man se escribe m a n man men man disculpen man porque men es muchos m a n es hombre man seo ahora ya que se nos salio les decimos nomas por su por su conocimiento propio que si que si utilizamos m e n men sería el plural o sea muchos hombres man con a es uno un hombre sencillo singular hombre seo otra forma otra forma que podríamos definir seo sería person persona persona lo cual se traduciría y se pronunciaría en el inglés person p e r s o n person persona ahora tenemos seo s e w la forma américa seo significa hombre en el inglés es man ahora para decir muchos hombres o el plural de hombre en el inglés sería men se intercambia la a por e ahora seo también puede significar persona lo cual se traduce al inglés como person p e r s o n y otra manera que se puede utilizar esa palabra seo es a ver humano humano y humano en el inglés se traduciría y se pronuncia human h u m a n human casi igual que humano pero se elimina la o ser humano en inglés human h u m a n así es que seo significa hombre en el inglés man persona en el inglés person humano en el inglés human otra forma que se puede utilizar la palabra seo es individual 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 un individual y y pues en el inglés se escribe igual pero se pronuncia un poco diferente individual 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 ind i v i d u a l individual hombre man persona person humano human individual individuo individual ah disculpen en español sería individuo no individual entonces individuo se traduce a individual ahora continuemos otra forma que se puede utilizar esto esta palabra seo s e w sería se podría decir alguien alguien y alguien se traduce en el inglés como someone si someone 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 s o m e o n e someone s o m e o n e someone alguien ahora la última forma que se puede definir la palabra seo es en decir cualquiera 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 lo cual se traduce al inglés como en como anyone de hecho any significa cualquiera y one significa uno así es de que cualquier uno cualquiera anyone a n y o n e anyone cualquiera entonces seo aprendimos primero que sewatch significa gente en general en inglés se diría people in general seo s e w significa hombre en inglés se dice man significa persona en inglés se dice person puede significar humano en el inglés se diría human puede significar individuo en inglés se diría individual puede significar alguien lo cual en inglés se diría someone y puede significar finalmente cualquiera es decir en inglés anyone ahora continuemos con la siguiente palabra la cual es and net entonces and net se escribirá a que más a ver and net a n la n no lleva pronunciación en el vocal la d de doctor tampoco entonces a n d y and y luego n e y finaliza con una t la cual no lleva pronunciación en el vocal entonces entonces es and net con letras en español se escribiría a n sin pronunciar un vocal d de doctor igual sin pronunciar vocal y luego n e y finalizando con t sin pronunciar vocal así es de que and net and net and net and net y significa unidad and net unidad 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 y en inglés pues se diría unity se escribe u n i t y unity u n i t y unity unidad and net y de hecho pues les les agrego esto que que la palabra and net derriba de de and lo cual se escribiría de tal forma en el amárico como ven en la pantalla y se traduciría a letras en español como a n sin sin pronunciar un vocal y finalizando con d de doctor sin pronunciar vocal and oh disculpen la escribí mal and entonces and net unidad unity derriba de and lo cual significa uno y uno como dijimos acá arriba en inglés es one o n e uno one continuando ahora presentamos la palabra frey 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 se escribe de tal manera en el amárico como se ve en la pantalla f no lleva pronunciación de vocal y r y para dar sonido a esta a este a esta vocal diríamos e y e para mantener el sonido que que da la palabra rey de hecho así se dice rey frey entonces la forma que lo escribiéramos en español sería efe y no lleva pronunciación de vocal y r e y frey entonces la significancia de frey es fruta no estoy seguro si se podría decir fruto pero tal vez fruta o fruto no estoy muy seguro pero creo que es lo mismo entonces en inglés la forma para decir fruta es fructe f r u i t fructe f r u i t fructe frey en el amárico fruta español fructe inglés ahora la siguiente palabra es vamos aquí la siguiente palabra es a fe sería efe aferra 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 casi como aferrada pero no es aferra entonces aferra se pudiera escribir en español con las letras a a f e r a aferra 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 producir frutos dar frutos o producir frutos producir ahora la forma en inglés para decir dar frutos lo cual es aferra es bear ahora bear como se escribe creo que es b a r e de hecho lo voy a revisar porque no estoy muy seguro si es esa la forma de escribirlo así es de que voy a revisar rápidamente aquí en el diccionario entonces a ver no eso es desnudo bueno quizás si lo tenía escrito correctamente si vean aquí bear se escribiría en inglés b e a r b e a r lo cual significa pues cargar soportar tener llevar dar aguantar portar resistir pagar bear fruit como aprendimos fruit entonces bear se escribiría b e a r fruit bear dar y fruit f r u i t bear fruit dar frutos dar fruta producir fruta lo que es igual a aferra en el amárico ahora continuemos tenemos la siguiente palabra la siguiente palabra esta es la final que es en relación a fruta disculpen es la final que es en relación a fruta como hemos visto frey significa fruta fruit aferra significa dar frutos o producir frutos bear fruit ahora finalizamos con f f f y no hay pronunciación en el vocal fr f rey r e y frey ya y a freya freyama 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 ahora para escribirlo en español sería f y no a ver estoy batallando aquí con f y no lleva pronunciación en el vocal r y y frey y luego y a frey ya y finalizando con ma freyama freyama significa fructífero fructífero y fructífero en el inglés se diría fruit como fruta f r u i t full lleno lleno de fruta lleno de fruto f u l f r u i t f u l fruitful fructífero de hecho olvidé aquí una c entonces fructífero sería f r u c t i f e r o fructífero fruitful freyama así es de que con eso pausamos nomás repetimos rápidamente lo que hemos repasado parte 7 aprendiendo a marico en i inglés en español se watch se watch s e w u o c h gente en general en inglés sería people in general se w u s e w u puede significar hombre en inglés se dice man m a n puede significar persona en inglés person p r no disculpen p e r s o o n person puede significar humano en inglés human h u m a n puede significar individual en inglés individual i n d i v i d u a l individual individual puede significar alguien en inglés se diría someone s o m e o n e someone alguien y finalmente puede significar cualquiera anyone a n y o n e anyone cualquiera seo ahora continuando aprendimos and net se escribiría a n d de doctor n e t and net significa unidad y en inglés se diría unity unity se escribiría u n i t y y y nosotros agregamos que esto es en relación a and lo cual se puede escribir en español a n d de doctor y es igual a uno significa uno en inglés uno se dice one o n e ahora continuamos aprendiendo frey lo cual se escribiría en español f r y y frey lo cual significa fruta o fruto en inglés sería fruit y se escribe f r u i t fruit a ver continuando aprendimos aferra se escribiría en español a f e r a aferra aferra lo cual significa producir o dar frutos en inglés se diría bear fruit bear dar o producir se escribiría b e a r bear y fruit fruta f r u i t bear fruit la última palabra que repasamos era freyama lo cual se pudiera escribir en español f r y disculpen f r e y y griega y griega a m a freyama lo cual significa fructífero y en inglés sería fruitful f r u i t f u l fruitful lleno de fruta fructífero entonces nos preparamos aquí para la octava parte y con esto finalizamos la séptima parte parte número siete aprendiendo amárico y inglés en español con la sociedad león de la tribu de juda gracias